Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo-Pa-Pa, y el pum-pum-pum-pum, y el pum-pum-pum-pum-pum-pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo-Pa-Pa, 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 y el pum-pum-pum-pum-pum, y el pum-pum-pum-pum-pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo-Pa-Pa, y el pum-pum-pum-pum-pum-pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo-Pa-Pa, y el pum-pum-pum-pum-pum-pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo-Pa-Pa, y el pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo-Pa-Pa, y Tu quieres hookah, pásame los 20, si no, te voy a romper los dientes. Tu quieres hookah, pásame los 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue. Pásame la maldita manguera, si no te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a romper los dientes. Y el pum-pum pum pum, pum. El Nuevo Lidl. Escúrido pa pa